En esta semana actual que acaba de pasar, nosotros tuvimos 781 accidentes. La semana anterior fueron 703, una diferencia de 78 accidentes más. Los muertos se las tuvieron 15 fueron la semana pasada y 15 en la semana actual. Los lesionados fueron 84 en la semana anterior y 70 en la semana pasada. La diferencia, 14. ¿Cuáles son las causas de los accidentes con muertos? El mal estado mecánico, 6. Invadir, caril, 4. Includencia peatonal, 3. Y estado de pedaño, se aprenden señales, 1 respectivamente. ¿Quiénes fueron las víctimas? 6 peatones, 5 pasajeros y 4 conductores. ¿Cuántos hombres murieron? 11 hombres murieron por accidentes de tránsito y 4 compañeras mujeres. Por tipo de día, 10 fueron en las carreteras, 13 en las calles y 2 en los caminos. Los días más afectados, ustedes se fijan, casi fueron todos los días. Número, martes, miércoles y sábados, 3 cada día respectivamente. Bajó el domingo cuando los dos que ustedes murieron y el jueves que solo ocurrió una vida. ¿Cuáles son los tipos de vehículos que están encontrados en estos accidentes? 2 camiones, 7 camiones, 2 automóviles, 2 camionetas, 2 motos, un cabezal y un tractor. ¿Cuáles fueron los departamentos más afectados? Managua.